Lunes otra vez, y verano, muy verano, después de una semana de temperaturas contenidas, abrió la puerta del horno... ...a todo lo que da, nos acercamos a julio, tiempo de memes, y este año muy especial, el mes de... ...que alberga el día H, el 23 de julio, esas elecciones generales tan demandadas y que ahora parecen no gustar tanto... ...vaya, les recuerdo, Feijóo convocó a elecciones un 12 de julio y no pasó nada, nunca me acuerdo exactamente ese refrán que habla de la viga y el ojo... ...aquí en Andalucía, el tema Doñana sigue y seguirá, seguro que cuenta con amplio protagonismo en el Parlamento... ...donde Moreno Bonilla volverá a repetir que la culpa de todo, de absolutamente todo, es de Pedro Sánchez... ...que hasta creyó verlo cerca de ese submarino que se ha hundido junto al Titanic... ...y yo le preguntaría a Moreno Bonilla, que batamos récords históricos de empleo... ...y que el pit haya vuelto a como estaba antes de la pandemia, ¿también es culpa de Pedro Sánchez? Día de encuesta, algunas de ellas con un fuerte olor a estrategia pagada por los partidos de turno... ...con la clara intención de crear estado de ánimo, hoy les habría querido contar la historia de mi amiga Isa... ...que casi se puede entender como una aventura macabra, pero me llevaría todo el programa... ...una historia de la sanidad andaluza, de la vapuleada sanidad andaluza que va camino del colapso... ...y ya no parece que se trate de una casualidad, como dicen cada vez que encuentran una bomba... ...es una detonación controlada, qué pena... ...a este paso convertirán el estado del bienestar en el estado del bien estuvo... ...y seguiremos hablando de Verano Azul, pero no por su enésima reposición... ...por la campaña del Partido Popular, una playa falsa, un cielo de cartón piedra... ...y recuperar una serie de hace 40 años, gran estrategia... ...quizá no tuvo en cuenta el insigne estratega que el gran protagonista de Verano Azul... ...en Chanquete, acabó muerto fulminado y que el resto de protagonistas... ...los Pancho, Tito y Piraña acabaron llorando bajo un gran diluvio... ...que las cosas no son como empiezan, sino como acaban... ...hasta la semana que viene.